bueno bueno en el día de hoy el video se va a tratar de que me van a acompañar a Conce a comprar cocidas y y vamos a irnos en video 3 así que eso yo soy Antonella del futuro porque yo ya llegué de donde fui yo ya sé lo que pasó yo ahora ya estoy aquí en mi fiesta, estoy descansando entre comillas ya que fue mucha caminata, entonces así que para que vean el video así que espero que les guste el video ahí nomás es el video porque de repente se me ocurrió grabarle algo ya que hace como uno o dos años que no subo nada en el canal está intacto de suscriptores pero no le subo nada así que ojalá que lo vean y completo así que denle like si llegaste hasta aquí de la intro así que eso así que ahí va el videíto muy buenos días servicio videotecnic personal abordo le da la paz cordial bienvenida a su servicio que no se diga lunes 22 de enero nuestra primera de enero está un día hola entonces ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. ¿Tienes las dos casetas? Sí Hola acá Nuestra multitud de defensa Estación de Cisucre, Francia Y les desea que tengan una muy buena tarde Por su atención, muchas gracias Sí, por su atención Hola gente Ahora ya llegué a la casa Como ven, me coloqué Esta bolera que es como más fresca Almozando con mi mami Así que Eso Espero que les haya gustado el video Dale like y nos vemos para la próxima Bye ¡Gracias!